Sí, la hice yo. Sí, me imagino. Te quería sorprender por ser la primera vez que venís a Cocineros América. Esto lo vamos a probar y lo vamos a puntuar las milanesas que va a estar haciendo Gladys, que es el ADN argentino esto básicamente, ¿o no? Para mí es como después del asado, obviamente, es como la comida preferida. Sí, y aparte tiene la milanesa eso que te conecta con tu vieja, con la cocina de tu abuela. El olor, el olor a casa, a hogar. Es eso, lo más casero que se puede encontrar es la milanesa y hoy la vamos a puntuar, se va a venir momento de tensión, ¿eh? Esto es medio restaurante. Pará, necesito que la chica del brunch le ponga puntaje a nuestra milanesa. Por supuesto. Vamos a hacer, ah, ¿cuántas chicas del brunch tiene la milanesa? ¿Cuántos branchitos? ¿Del 1 al 10, del 1 al 5? Del 1 al 10 vamos a puntuar. Hay que exigir. Y bueno, pero Gladys está cocinando hace ya bastante tiempo. Sí, Gladys, Gladys hace todo. Pero bueno, hoy un especialista en lugares para ir a comer, en bodegones, ¿has recorrido? He recorrido por todos lados, ya probé muchísimas milanesas y estuve viendo que la XXL ya cumpliría con los requisitos de una milanesa para compartir. Yo iría entre 7 y 8, te digo. Sería como instagrameable esa milanesa. Recontra instagrameable, le falta el quesito, va a ser la más napo, ¿no? La cosa, me parece que va por ahí. Bien, bien. Voy a ir con Gladys, permiso. Ahora, voy a ir con Gladys porque Gladys está en eso, toda la noche, baila, baila. Gladys está en, nos va a enseñar, a ver, mirá que no escucho nada, perdón. ¿No escuchás nada? Ah, tengo milanesa. Sí. Puede ser la que a vos te guste en casa. ¿Hay alguna carne en especial? Por eso te decía, la que te guste, puede ser nalga, puede ser bola de lomo, puede ser cuadrada, pero buscate una carne que no tenga tanto tejido conectivo para que no se te desarme. Mirá, esta es ideal, mirá lo que es esto. Qué lindo. Pero en un ratito, en un ratito te voy a enseñar cómo hacer tan grande. Estate atenta en casa porque te digo, hoy es un día muy, muy particular. Voy a pasar acá como quien pasa por el cielo, ¿no? Por el paraíso de la fritura. Qué rico, qué rico. Hay que perderle el miedo a la fritura. Bueno, y acá estamos con el especialista para hacer milanesas. Milanesas, una máquina para hacer milanesas. Exactamente. Quiero que nos hagamos amigos. Cuando quieras. Sí. Es un combo completo para hacer milanesas, desde la parte del fileteado, el adobado, y después la última parte para embaraz. Perfecto. El fileteado es este. Exactamente. Es una máquina que te permite filetear hasta 250 kilos por hora, pollo, carne. Bueno, trajimos unos ejemplos para que trabajemos. Para, podemos probarla. Ahora, ¿250 kilos se banca la chiquitina? Por hora. Más o menos. Esto, yo te digo, dame una hora. Hago uno yo y después vos. Dale. Necesitamos mucho hacer mucha milanesa. Bien, bueno, acá tenemos unos cortados, pero básicamente es muy fácil. ¿Qué carne es esta? Acá vamos a trabajar con peseto. Perfecto. ¿Peseto o pecheto? En cordobas es peseto. 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 Vamos a hacer milanesa, peseto. A ver. Para, ustedes, no sé si escucharon bien, que esta maquinita, así como la ven, 250 kilos por hora. Kilos por hora. Es un montón. Para una minifábrica o una familia numerosa va... Claro. Para la familia de los quintillizos regantes va perfecta. ¿Qué antigüedad de los quintillizos regantes? Venden 50 años ya. Sí, peor es el que sonríe diciendo, lo que te hiciste regante. Ahí quedó. Dale vos. No entiendo cómo. ¿Arropas de aquel lado? Lo podemos usar para la cadera. También. Embuja nomás. Sin miedo. Sin miedo. Para, así como lo ves, 250 kilos por hora. ¿Cómo lo creo? Esto es ideal para los restaurantes, ¿no? Restaurante, un microemprendimiento. Claro. Bueno, también, porque hay mucha gente que tiene sorprendimiento de milanesas. Porque la milanesa, yo no sé si hay alguien que no le guste la milanesa. Obviamente va a haber. Pero hablando en general... Poco. Pocas personas que no le gustan la milanesa. Además que es muy argentino, es muy versátil. De lo que quieras, de vegetales, de carne, de pollo, de cerdo, de hígado, de mondongo. De lo que quieras. Claro, de lo que vos quieras. Mirar, exactamente. Cualquier cosa, mirar. Es milanesiable. Perfecto. Exactamente. Y con el pollo también se puede usar esta máquina. Exactamente, se puede usar con pollo. ¿Querés que fileteemos uno? Ahí, dale, hagamos un pollo. Para probar. Como para que veas que todo es fileteable. Para que vamos a sacar esta data. Ay, quedó una ahí. Espera, tiene que empujarle la otra para afuera. Ah, bueno, empujé bien. No hay problema. Yo soy tan especialista en el... Bien. Probablemente deberíamos cambiar, ni más, ahora simplemente para que vean. Perfecto. Eso para que puedas ver en casa y apreciar que también se puede hacer con pollo. Empujar. Te da como miedos, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui. Ya, bueno. No, hace espectacular. A otra velocidad podés fileter hasta 250 por hora. Con eso. Perfecto, también. Exactamente. Sin gente con miedo. Si no tenés miedo, hace más rápido. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Y después que fileteamos la carne, el pollo, ¿cuál es el otro paso? Después de ahí nos pasaríamos a la parte del adobado. Ajá. En donde vamos a utilizar una máquina que lo que hace es acelerar todo el proceso y generar una producción mucho más estandarizada. Ajá. En donde todos los bifes van a tener el mismo sabor, que no lo dejas estático. Va girando dentro de la masa. Sí. Entonces tengo huevo, sal, pimienta, perejil y el ajo. Ajá. En vez de traerlo o picarlo crudo, lo hice tipo en conserva, en donde te queda mucho más finito y te queda mucho más suave. Ah, queda suavecito y mucho más. Es como una pasta de ajo. Claro. Tenés el sabor a ajo, pero no te queda tan fuerte. Perfecto. Y eso, huevo. Huevo, sal, pimienta, perejil y los gustos que vos quieras. Esto es a gusto de cada uno. Perfecto. Viste que hay gente que le echa mostaza. Mostaza. El de perejil es muy de... ¿Querés hacer una milanesa tipo mexicana? Ajá. Con pimentón, con ají, que quede más. ¿Querés hacer algo tipo hindú, donde le pones curry, miel, mostaza? Bien. La combinación o eso va a ser el gusto que va a tener tu mila. Y eso va a criterio de cada uno. Perfecto. Bueno, seguimos con las milanesas. Pasamos por huevo, perejil o lo que vos quieras ponerle, porque cada uno tiene como una tradición de la milanesa, ¿no? Mi abuela lo hacía con ajo perejil. Esta quien le pone harina un poquito, esta quien le pone directamente por los huevos, un apanado, dos apanados, dependiendo de cada gusto. Directamente, la carne en el bombo. Sí. Me voy a pasar para aquel lado. Para esta máquina, ¿qué hace? Es un bombo que adoba y marina. Es decir, lo que va a hacer es ayudar a una... O sea, te va a hacer un proceso químico y físico, en donde la osmosis va a ser mucho más rápido y va a tener una milanesa mucho más sabrosa, porque van a penetrar mucho mejor los sabores que simplemente dejarlo en reposo. Sería como la obra de construcción de las milanesas. Claro, es como un hormigonero para milanesas. Es hormigonero, que no me salió la palabra. Hormigonero para milanesas. Y así, sencilla, sin parar, sin... Sí. Ah, se mete todo ahí. ¿Y la chica qué hace? Esta chica trabajadora. ¿Querés darle playista a este lado? Como todas. Girás ahí. Y quedás funcionando. Todo completo. Todo completo. Es espectacular. Ahora, ¿cuántas milanesas o cuántos kilos de carne entran? Este bombito, que es el chico, te permite hasta 20 kilos de milanesas. En una sola tanda de un promedio, que te lo hacen 15, 20 minutos, tenés todo listo para pasar a la segunda etapa, que es el empanado. Claro, o sea que en 10 o 15 de estas hacemos de la... Claro. Generalmente cuando se hace, cuando hay un microemprendimiento o alguien se dedica a hacer milanesas, lo que se hace era dejar todo en reposo. Claro, perfecto. Se llora en cámara para que se den entre los sabores. Sí, sí, la tapaban. Claro, esto en 15 minutos te deja el mismo resultado y dermatológicamente es mucho más segura, más estada. Perfecto, perfecto. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Ah, casi muchas atentas se te pasan. Podés sacarlas así, podés hacer un doble rebozado. Ajá. Y puedo hacer más, ¿no? ¿Entran más de uno en la máquina? Sí. No, para mí que no me da para hacerlo, pero... Yo pongo de dos a tres, hay que decir así, ¿viste? Ustedes pueden ver la velocidad. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me encanta empanar, hay miles en dos minutos. Viste que en casa uno hace... Y si yo quiero volver a empanar, también hago el mismo proceso. Bueno, y ahí está el tema, porque muchas veces te dicen, che, no le pongas mucho pan, porque yo quiero que quede rica. Ajá, perdón, ¿eh? Sí. Y me parece que el doble empanado es algo que está bueno en la mirada, eso. Bien. Porque por ahí es como que se entiende que si tiene mucho pan no está bueno. Claro. Y el pan tiene sabor, más los condimentos que le pusimos. Y vos necesitás que tenga una buena corteza para proteger el producto que vas a freír. Claro. Y a su vez un carbohidrato frito, que va a tener un sabor. Increíble. Entonces, si me preguntás a mí, yo soy de los que van en doble empanado. Sí, yo también. Y lo que hace es volver a remojar. Perfecto. Hacemos como el mismo proceso. Un poquitito más de humedad y a su vez, más allá de la humedad, le vas a dar mucho más sabor. En la tablita que se quiera poner ahí. Acá. Ahí. A ver, ¿dónde podemos encontrar estas máquinas? Además, es verdad que ahorrás pan rallada, ahorrás. Y vas reciculando el pan, optimizás. Perfecto. Es mucho más cómodo que estar golpeando, te cuidas las manos. Perfecto. Las articulaciones. ¿Vas bien o...? Sí, me pone como, me da como ansiedad. Tengo taquicardia porque tengo miedo de no agarrar la milanesa como corresponde. Perfecta. Ahí va. ¿Dónde podemos encontrar las máquinas en las milanesas? Las máquinas en cualquiera de las redes. Ajá. Instagram, Facebook, Google, en lo que quieran, ponen Balcami o Balcami Máquinas o la máquina de la milanesa y ahora está como la máquina de milanesa de cocinero argentino. ¡Ah, bien! La máquina de milanesa de cocinero. En cualquier lugar los buscan y ahí van a tener toda la información en los distintos portales. Genial. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, gracias. Gracias. Es como la máquina de hacer sueños, sería. Mira, lo prometido es deuda. Mirá. Por la duda, por la duda. Mirá, por la duda. ¿Querías papas? ¿Querías? Mirá. ¡Qué bien! Policana. Mirá, 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 mirá lo que se dio. ¿Cuál es el sabor? Me llevo, me llevo. ¿Ya lo que pesa? Me llevo, me llevo, me llevo. Me pesa un poco la tabla, pero... ¿Vos tenés en casa lo que acaban de hacer los chicos, Gladys y el mono? No, o sea, ¿se puede apreciar este mundo de milanesa? Una belleza. Salsa de tomate y queso. Y queso, orégano y las papas fritas, por supuesto, que no deben faltar para una buena milanesa. Por favor, viva la patria. Viva. A ver dónde lo podemos apoyar. Ahí llevo. Vamos a poner acá adelante, así los cámaras, nuestros amigos de la cámara lo pueden ver. Ahí está, ahí está. Mirá lo que... Pará. Un aplauso. Gracias. Bueno, me puedo ir, entonces. ¿A dónde va a la milanesa? ¿A dónde va a la milanesa? A mi carna.